Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el gobierno federal seguirá mostrando su mayor interés por respaldar el desarrollo de los pueblos indígenas durante la firma de un convenio de concentración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indígena MX. Luego de quedar en segundo lugar en las votaciones de Florida, el senador republicano Marco Rubio abandonó la carrera presidencial, con lo cual deja prácticamente el camino libre a Donald Trump para obtener la nominación a la candidatura presidencial. Por el lado de los demócratas, Hillary Clinton también logró una amplia victoria en Florida sobre el senador Bernie Sanders. La Secretaría de Educación Pública anunció que los estudiantes del Tecnológico Nacional de México obtuvieron el primer lugar y la medalla de oro en el Torneo Mundial de Robótica Robot Challenge 2016, realizado en Viena, Austria. El viceministro de Defensa, Nikolai Pankov, anunció que Rusia seguirá bombardeando objetivos terroristas en Siria, pese a la retirada de la mayor parte de sus fuerzas de la zona. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Natación, para que los clavadistas y deportistas de actividades acuáticas acudan a Río 16 como equipo nacional y participen bajo la bandera mexicana. Los restos del Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, regresarán a la Casa Museo de la localidad costera de Isla Negra el próximo 26 de abril, luego de que fueran exhumados hace tres años por una orden judicial. Los Estudios Universal de Hollywood ofrecerán un viaje al mundo del famoso mago Harry Potter, con su nueva atracción Wizarding World of Harry Potter, que será inaugurada el 7 de abril próximo. Notimex, comunicación global.